Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bámbula ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbula No te acuerdas cuando llamo, cuando estoy muy triste y solo tú, solo piensas en ti No muchacha, no, no muchacha, no, de mi amor no te rías más No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón Te prometo firmemente que no volverás a verme, no, ya no te quiero más No muchacha, no, tú no conseguirás que yo sea uno más de quien te puedas burlar Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bámbula ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbula No te acuerdas cuando llamo, cuando estoy muy triste y solo tú, solo piensas en ti No muchacha, no, tú no conseguirás Que yo sea uno más de quien te puedas burlar Oh no, oh no, para ti yo soy